Hola, aquí estoy con el zigote body, una aplicación gratuita que podemos encontrar en la red en la que hemos ver el interior de nuestro cuerpo por capas como podéis ver aquí y que es como miles de otras aplicaciones gratuitas que podemos encontrar en internet para enriquecer la experiencia educativa. Si eres profesor o tienes algo que ver con la docencia, te sientes perdido en el mundo de las nuevas tecnologías y crees que podrías mejorar mucho tu docencia incorporándolas, este es tu curso. En este curso vamos a tratar las tecnologías para la educación. Empezaremos por una introducción con casos de éxito y con algunas bases para el buen uso de la tecnología en la educación, luego trataremos dos habilidades básicas que son buscar en internet y hacer presentaciones eficaces y finalmente daremos un repaso por un buen número de aplicaciones y herramientas que podemos encontrar en internet como pueden ser los blogs, las wikis, google earth, las herramientas de colaboración de google y muchas otras más que nos permitirán enriquecer la experiencia educativa. Si crees que te puede interesar te esperamos en este curso.